¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy estamos con un nuevo video y vamos a ver el día 19 de tiempos, vamos parte 2, así que vamos a ver como nos van a existir. Raíz de escape es una planta astuta a su usuario de airfield, cuando se siente amenazada se convierte en una planta explosiva, y si la tocas y después tocas otra planta intercambiarás sus posiciones. Puedes utilizar raíces de escape para rescatar plantas en peligro, ¿Cómo? Las plantas pueden estar en peligro, hay que llamar a la policía. Bueno, para eso es menos duro que asqueran las plantas, mejor. A ver... ¿Qué planta explosiva no sabe? Bueno, vamos a ver... No podemos dejar eso, que nos ayuda a un poco de este, porque... Y aquí pierdan. Mi cortadora... No, 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 no. Creo que la perdiste De pura suerte Es mía A ver que me sale arriba Otra para tu Acá no sale otra cosa Dice esto A ver que me va tan Un fin Eh, yo he pedido a frijeras Pusieramente no hay que irse con un grito Casi nada, desperdicio total No trae nada No trae nada Bien, bien La mía, uy Casi la pido, casi A ver, a ver Esta cereza, muy bien Listo Pero Facilisima Aunque perdimos contra la pérdida No Bueno, vamos que en el siguiente nivel Día 20 A ver que nos toca Casillas solares Casillas solares Bien, bien A ver que tenemos No lo se Aunque no Aunque no, no veo zumbiditos Entonces pues creo que violeta rectora No, no será necesario Intentemos las piensas plantas a ver Y bien Y bien Y bien Y bien Los mensajes Y bien Y bien Y bien Y bien Y bien Espera A ver Mensajes y mensajes Dios Hagamos un intercambio Dice No 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 Vamos, vamos Ah, demonios Y ya, ¿cierto? Si ya El Zombie Stain será el de Mendes, aquí ya Fácil, fácil Si, ganamos, ganamos Entonces, ganámoslo ahí Ya se muere A ver, vamos, no hay de escape, activa, activa todo Yeeey Bueno, suena invita desbloqueada Ven un trozo a la torre de tu vida Cuidados, suena invita Que debería ser una parte de mi tipo municipal De compromiso Ahí está Autopista de salario Ya lo había visto A ver si, chevere Ahí está Ahí está Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video Si es así, denle like, comenten y suscríbanse para más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!